Ok, recuerda, hija, antes de que vayas, que te quedes con tus compañeros, con tu maestra y no te alejes de ellos. ¡Ya sé, mamá! ¡Ya sé! ¡Ya vino el bus! ¡Adiós, mamá! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Libertad! ¡Sí! Ok, niñita, métete al bus y nos vamos al zoológico. ¡Fin día escolar! ¡Hola, amiga! ¡Oh, my God! ¿Puedes creerlo que vamos a ir a un día escolar? ¡Oh, my God! ¡Sí! ¡Estoy muy emocionada! Ok, vámonos. Tres mil horas después... ¡Llegamos! Ok, niños, bájense y en orden, ¿ok? ¡No se cohen! Ok, sí, estos doce escuincles. Sí, va, paga por ellos. Sí, sí, para... Sí, es el viaje escolar hoy. Ok. Salirían setecientos dólares. ¡Llegamos! Chicos, ¿se acuerdan cuando les dije que traigan veinte dólares cada uno para la comida? Sí, démenlos veinte dólares, démenlo. Aquí tiene. Estoy muy emocionada. ¡Oh, my God! ¡Yo también! Y también este escuincle. ¿Qué? Eh, digo, nada. Este tipo los va a ayudar a ver los animales, a guiarlos. Ah, ok. Bueno, vámonos, niños, vámonos. ¡Analízalos! Ok, chicos, aquí tenemos monos insoportables como ustedes. ¿Tenemos algún mono aquí? Perfecto. ¡Asco! ¡Huelen a caca de cerdos! Y ese de allá está muy feo. ¿Qué es esto? Y ese, y ese de allá se parece a caca de mi mamá. Bueno, monos, ¿tienen algo que decir? Sí, qué... ¡Uh, uh, 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 uh! Excelente, chicos. Vamos a seguir. ¡Uy, qué feos! Ok, vamos. ¡Sigan, chicos, sigan tú! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué yo hice? ¡Soy inocente! Vienes aquí Nadie vio Bueno, como ven Niños, aquí tenemos Unos leones Y leonas Señor No es leonas, es Cállate, no te dejé Que hables, son leonas No son lo que ibas a hacer Pero no son leonas, no se llaman así Cállate Espera, excelente Bueno, como los anteriores monos Huelen a caca ¿Por qué no los bañan? Bueno, si tienen razón, huelen a caca O sea, ¿qué es este zoológico? ¿Zoológico de caca o de animales? Ah, chicas, cálmense, cálmense Es que estos son Sucios Tontos Lerdos Pero como saben, no se preocupen Bobby Ahora los va a limpiar ¿Qué? Así que sigamos, chiquis Este zoológico está un poco raro Sí, ¿y dónde se fue? ¿Y dónde se fue Chiquis Triquis? No sé ¿Eh? ¿Eh? ¿Ven aquí? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Anyways, chicos No vieron nada Tenemos cerdas Y solo tenemos dos Porque... Sí Estos se las comen Así que las pusimos en esta jaula pequeña Que se están viendo Porque no pueden respirar ¡Cállate! A ver Tenemos algún cerdo aquí Al parecer No, no hay cerdos Bueno, si no hay cerdos Se salvan Los inservibles cerdos Que probablemente Me los voy a comer ahora ¡Me gustaría trabajar aquí! ¡Bobby! ¡Quítate de mi camino! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay! Oye, este se está haciendo aburrido Sí ¡Tengo hambre! ¡Venga! ¡Cállense! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo pagué para venir a este Tonto zoológico Para que me grites No, no, no ¡Cállate! ¡Cállate! Así está mejor Me faltaba Lo que me faltaba Niñas insoportables Anyway guys tenemos Cabaches Tenemos cabaches Tenemos el caballo Fiu Fiu Caramelo de chocolate Y emo Cállense por amor de Dios Porque hacen sonido como burro No puedo respirar No puedo respirar Ese olor Está extraño Los limpiamos Bobby los limpio como hace 10 minutos Que paso A ver Niñas vamos a seguir Aquí tenemos Jirafas chicos Jirafas 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 Bueno solo tenemos dos Necesitamos más Pero el problema es chicos Que África se los robó todo Así que Excelente Bueno si son jirafas chicos Tenemos popstar Y poptart Y tenemos un animal más Así que sigamos chicos Sigamos Caminen Caminen Oye Este zoológico me está dando como Mal sentimientos Si yo también Si yo también Tenemos que investigar Tal vez están haciendo algo Un elefante Nice zoológico Nice zoológico Bueno Dimitri ¿Dónde está tu otra pata? ¿Dónde se fue? Pues me atropellaron Unas chicas me atropellaron Y para hoy Las estoy buscando Ah Bueno Chicos ¿Escucharon eso? Si Pero creo que eran los monos Era como sonido de mono Si creo que eran los monos Ah si tienen razón Creo que es mono Si fueron los monos ¿Dónde está Dimitri? Ah no se Ya regresé chicos Ya regresé Dimitri tenía diarrea Y tuvo que ir A el baño Bueno Tenemos este elefante Le gusta comer pollos Y patos Patos Y si Se llama elefanta Porque es un elefante Y le encanta tomar fanta Así que la llamamos elefanta Uuuu Así que Este es el último animal Y pues ¿Dónde se fue Dimitri? Ah Dimitri No puedo esperar No puedo Creo que ya se fue a su casa Y los dejó ¿Qué? 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 Bueno si chicos Creo que es hora Que el elefante Tenga comida Así que Ya se tienen que ir Y Ah Pues váyanse Adiós Pero como se supone Que tenemos que irnos Adiós Todos volaron Excepto ustedes Dos Qué coincidencia ¿Qué coincidencia? ¡Tú! Ah 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 Cómelo Elefanta ¿Y tú? Ah 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 Cómansela ¿Y ahora tú? ¿Dónde está tu pata? Te necesitamos Créeme que yo lo sé Yo lo sé Dios mío Espera aquí Espera aquí Ah 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 Cállate Como burros Uy Ayúdenme Bobby Ah 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 Limpia los traseros De estos caballos Limpialo Limpialo Pero es que no tengo nada No tengo jabón No tengo guantes Limpialo con tus manos Ah Oigan chicos ¿Y ahora qué hacemos? Solo quedan muy pocos Espera ¿No? ¿Cómo que ¿Cómo que comenzamos con 12 Y terminamos con 8? ¿Dónde están los otros? Ah Ah Ayuda Ayuda Que rico Pato frito Bueno Ah 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 Chiqués Creo que es mejor que nos vayamos a la escuela Sí El bus está allá Pero ¿Quién va a conducir? Ah La La respuesta es muy fácil Rata insignificante Insoportable Literalmente Ay Qué buena idea Vámonos Bueno Vámonos En la escuela Hola maestra Smith Espera ¿Dónde está el resto? Ah Fin ¿Úm? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡ק!?